Más de 27 mujeres pertenecientes a la Corporación Preservemos el Planeta hace varios años se dedican a elaborar y diseñar artesanías con el objetivo de aprovechar sus tiempos libres por medio del arte. Somos un grupo de mujeres, pertenecemos a la Corporación Corporate Planet, llevamos conformados tres años, también nos han colaborado mucho las escuelas Aefat, la Escuela de Formación Artística y Cultural de Barranca Bermeja, por medio de ellas, mis compañeras, mis amigas, hemos aprendido a tejer tejidos, nos inclinamos más por los tejidos, bolsos, mochilas, enfique, en hilo. Ahoritica vamos a empezar con los tejidos ancestrales, vamos a empezar a hacer collares y vamos a empezar a hacer aretes, todo lo que sea ancestral. Cada semana estas mujeres se reúnen en el Parque de los Mangos del Barrio El Paraíso, todas con un mismo fin, diseñar y crear con sus manos, bolsos, mochilas, llaveros, billeteras y camisas. Bien, aquí estamos con la señora Alba, habíamos bastantes señoras de aquí del Barrio El Paraíso aprendiendo con doña Alba, hacemos mochilas, monederos, blusas, hacemos todo lo que es de tejido. Tengo una experiencia grande en mochilas, bolsos, que doña Alba nos ha colaborado en enseñarnos y con mis compañeras hemos aprendido también, cada una aportamos un poquito ahí para sacar adelante este proyecto. Además de aprovechar sus tiempos libres, aspiran a comercializar sus artesanías en diferentes festivales culturales del distrito y el país. Gracias.